Miren para acá, miren para acá Se nos metió el agua en la noche Arrancó la Arrancó la lábina Ahora imagínate Marcos Está peor todavía Ya tenía unos días de no llover y hoy pegó fuerte Así que miren nada más como quedó de calidad Ahí está barrieta, yo iba a contarle que no se vaya el agua más para allá porque si no va Se llena Se llena pues Y lo peor de todo es que no le dejaron salida al agua No tiene salida Ni para aquí ni para allá Nosotros fuimos hasta por allá a tapar unas bolsas de cemento que teníamos ahí para que no se vayan a dañar ¿Con eso vas a barrer vos? ¿Con eso vas a barrer vos? Ah no, es temporal Vaya que no ha llovió más duro si no Es de aquí o no Ya pues Ya pues Cuando estaba encontrando como ya aquí estaba lleno de ojos todos los días No, yo podía ver eso porque todos están ayudando Ah y eso que se está yendo la luz también Ahí está Ahí está Aquí vamos a ver como barran la patoja Después vamos a tomar un café aunque sea Tengo una estufa nueva A ver Todo pintado Nada más y ahí quedó No hay que estar lleno de agua Estaba lleno de piedra donde están ¿Por qué? Porque yo De edad Ah si Por esa lámina Por esa lámina No, mi papá la puso Ah es que mi papá puso esta lámina Ah Y ahí se llenó de agua allí Para ahí la hubieran tirado Para la orilla de ese blog Pero el agua se venía Y iba a dar la vuelta Y ya conmigo se caía de ahí ¿Por qué? Porque estaba comiendo agua Y estaba inolvente Y ya no miraba Ya se iba a caer Ah De donde la agarro Mi mamá estaba así Para acá Quiere ganas Pero Lo que pasa es que Algunas láminas no están muy aseguradas Y con este viento que está haciendo Hay que tener cuidado Hay otras personas que están en pie de situaciones Y nosotros nos preguntamos ¿Cómo las estarán pasando ellos entonces? Si por lo menos aquí nosotros tenemos las láminas Más o menos clavadas En En madera A ver Hay personas que lo tienen clavado Solo en pedacitos de bambú Amarrado nada más Ahí sí salen por atrás las láminas Ah sí salen Saber cómo estará pasando Bueno Don Medito está seguro allá Porque sus láminas están puestas en costaneras Estas dicen que él ya pasó el primer invierno ahí Y ya pasó la prueba Don Minguito También ya pasó su primer invierno ahí Y dice que lo dejó bien clavado Don Manuel al que se le hizo la casa también Ya pasó la prueba del invierno Y no se le desclavó de la lámina Pero Este No todo el tiempo la lámina va a aguantar Lo que pasa es que esta lámina ya está algo podrida A ver Entonces le vamos a tener que poner una nueva Ah sí Esta podría por eso que se desclavaron Paso mecha vean Calidad quedó el suelo Es limpio Bien trapeado Ya tenía cinco días que no ha llovido ¿Vas? ¿Vas? Como veinte días Veinte días ¿Será? El juicio quería que no haya llovido Ah sí pues yo sentía que ese rato no ha llovido Si fue Ney le hubieras traído el soplador Con el soplador se sopla rápido eh Ya que la montonaza ya Ajá ¿La aspiradora? No la aspiradora no El soplador es La máquina para soplar Porque eso ya que sopla todo ese agua para allá Bueno muchas Este es un video para el canal de las chapincitas Aquí siempre Este ¿Cómo se llama? Reportándonos Y como ahorita no podían grabar ellas Entonces Ya ve yo Ahí tenemos tres luces Debe para hacer transmisiones Necesitamos más Porque aún así no se ve tan claro Que se vea No sé que tan claro se vea No la grabamos en puro ¿Cómo se llama? Ney si no sé por qué la Ney no grabó Si ella estaba ahí Sin hacer nada Si ya hacía un poco riendo Pero todavía no se acordaba Todavía con el suelo conectarla No lo vayas a prender Porque si no va a hacer mucho ruido No lo vayas a prender todavía Vaya Pero ahorita ya no va a llover Como que ya se quito Ah bien Será Y entonces esa lámina La voy a botar de esa silla Ah si En la tarde yo puse Esos 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 Acá le veo Pero se llenaron Mira que se ha apagado Espérate Está encendido Está encendido Ahí está Está apagado ¿Qué? No Aquí Mira Ve Todo el edificio El folleto El folleto ¿De qué? Ah Y esa ya no sale Porque es un Escurrió agua Mira Es agua sucia De la lámina Ajá Parece que sí Es agua sucia Se manchó El folleto ¿Cómo se queda? Mira Esa es la lluvia Ah Con pintura Sí Es calva Ah no Y eso Es cemento Espérate Nayli Todo Dejalo ahí Lo que pasa es que hasta terminar el video Lo voy a hacer Porque Si no No se va a escuchar nada en el video No lo prendas Y si llueve más No van a tener que estar aquí toda la noche Viendo cómo se Se acuerda que antes el otro corredor estaba igual Creo que era el otro o era aquí Yo me acuerdo que Se llenaba No se va a acercarse No se va a hacer nada en el video O no se va a dar nada en el video Sí En el video Un café queda bueno ¿Y la nami se fue? Sí Le ha dicho a la Nami que haga café Nelly Le ha dicho a la Nami que haga café Ya queda calidad un café Ah pero ya sacaron bastante agua Al burro su cocina le levantó Pero la vez pasada Que hubo el agrazo fuerte El agrazo fuerte Nosotros la vez pasada no nos afectó Porque Pegó más allá Y el burro si le levantó la cocina de una vez Y no subió un video Había levantado toda la cocina Ah si Ya lo hicieron de nuevo Ah si ya quedó mejor Escuchen nomás como suena la lluvia Tengo un pedazo abierto Ya vean, la lluvia rígula Porque no le dijo conseguir una cita Que fuera Se encontraron la cita de conseguir Ya había pasado La pinta para que? Para amarrar la lámina Ah para amarrar la lámina Ah El punto es que caiga el agua aquí Y caiga el agua y aquí se va para allá Y ahí va a ir a caer a la tierra Entonces El mismo sistema Le trabajamos aquí Ahí cae el agua Cae aquí Y ahí resbala para allá Entonces mañana va a venir un señor A componer esas láminas A arreglar un poquito aquí Porque Sí que está feo Ahí se ha puesto el agua Mira a ver No Ya se había llenado Estaba llenando el agua Ah si ve Agua sucia era ya Bueno entonces Así es como Nos recordamos aquí Aquí tenemos que poner otra La minita a ver Porque Estaba tirando el agua Para acá Ya empezó otra vez Ahora sí Va a seguir llenando Ah si va a seguir Si sigue así Ya nos jodimos Bueno A todos modos Es la bendición de Dios Como mucha gente dice Que Ya se les estaba muriendo Su milfa Porque hace rato No les caía lluvia Dicen mamá Que son como 20 días Yo también Que eran unos 10 O 5 días Pero Como casi no estoy pendiente De todo eso Entonces Dicen mamá Que son como 20 días Sin llover Este Huicho Más conocido como Mahuich Dicen que ya no Allá va a caer Porque no llueve No llueve No tienen ni para regar Entonces Este Hoy ya le cayó De suerte Esta lluvia Y Bueno Ya se estaba marchitando Un poquito Pero Para ver Que van a hacer Al final de todo Vamos a dejar Este video por aquí Y Vamos a ver Y hacemos otro más tarde Ahí quedamos A ver Aquí Y vamos a sacar Una captura Para que se vean En la portada Del video Y ahí quedamos Entonces Cualquier cosa Ya saben Que ahí estamos Con más videos Suscríbanse a este canal De las chapinzitas Y ahí vamos a ver Como la hacemos Para compartir más Con ustedes Buenas noches Por ahí De las chapinzitas De las chapinzitas